Tengo un colega que se llama Pepe, siempre que puede está colocado. La gente dice que está más cara y los psiquiatras que no quieren ver la realidad. Pero está en su postura, le sobra todo, se pone a gusto y no se mete con todos los gilipollas que le critican. ¡El Catalogas! ¡Te pone bien! ¡Y con su suena! Los que lo ponéis a parir, no os fijáis que sois vosotros los drogadictos, con vuestras televisiones y vuestra actitud de borregos asustados. ¡Estáis idioticados! ¡Siempre aguantando los palos que os mueven desde arriba! ¡Ay! ¡Eso sí que es droga dura! ¡El Catalogas! ¡Se pone bien! ¡Con su suena! Pepe, flota, no colabora con sus opresores. De alguna manera es mejor que todos vosotras. ¡Han tenido el valor de andarse a su mismo! ¡Ya no es útil al sistema! ¡Porque está fuera! ¡Porque está fuera! ¡Esta droga! ¡Esta droga! ¡Esta droga! ¡Esta droga! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!